Bueno, y el Partido Popular Democrático se está preparando para su convención de este próximo fin de semana, será en Río Grande. Hoy se anunció que allí se estarán presentando los que hasta ahora han expresado su intención de aspirar a la gobernación en las próximas elecciones. Hablarán cuatro de los cinco potenciales candidatos. Rafael Lenín López nos dice ahora quiénes son. Tres de ellos fueron al PPD para el anuncio de los detalles de la convención. Roberto Prats, el alcalde de Comerío José Santiago y el exsecretario de Haciendas Juan Zaragoza. Aníbal José Torres, que será juramentado en la presidencia, dijo que hubo acercamientos con todos. Es de conocimiento público y los compañeros han hecho expresiones. Unos han sido claros en que aspirarán a la gobernación, otros han dicho que auscultan y que exploran esa candidatura y pues no somos ingenuos. Eduardo Batia también confirmó su asistencia el sábado. Carmen Yulín Cruz se excusó y no participará de la convención porque estará fuera del país, se dijo. Si eventualmente alguno decide no aspirar, pues sabemos que hay líderes dispuestos y dispuestas en el Partido Popular. Y si hay otro que no esté en lo que yo he definido, que me lo diga y con mucho gusto le damos participación. Zaragoza dice que sigue analizando una posible candidatura suya. Yo sigo ocultando la posibilidad de servirle al país desde la gobernación. Yo creo que es una mezcla del deseo de servir y obviamente si a uno no le gustan los retos tampoco se va a meter en esto. La convención servirá para escoger una nueva junta de gobierno y se realizará bajo el lema Somos Familia, buscando proyectar unidad tras múltiples luchas internas y discusiones públicas en tiempos recientes. El tema del estatus no figura en la agenda de la convención del Partido Popular Democrático y Aníbal José Torres ha dicho que no será hasta el verano próximo cuando terminará su trabajo de definir el rumbo del PPD en comienda que le diera el fenecido presidente Héctor Ferrer Ríos. El tema del estatus se ha reactivado entre los estadistas ante la propuesta del congresista Rob Bishop para realizar un plebiscito estadidad sí o no con el apoyo del Departamento de Justicia Federal. La acción de Bishop provocó esta otra carta al demócrata Raúl Grijalva, sucesor de Bishop en el comité congresional que atiende temas de Puerto Rico. Se la envió Roberto Prats. Estoy hablando con el tema del estatus, que yo no creo que haya ambiente para eso, pero que si lo van a discutir en su comisión, que tiene que ser inclusivo, balanceado y que debe incluir todas las alternativas, incluyendo la del Estado Libre Asociado. La acción de Bishop no se espera tenga consecuencia alguna, pues falta poco para que termine el mandato del actual Congreso Federal. Rafael Erick López, Noticentro.